Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre en la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad En el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Es buena por la pared Creando una canción Quiero perder el ritmo Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad En solo en trueno En solo en nubes horizontes Seremos miles Regresemos en número Regresemos en número En solo en trueno En nubes horizontes Seremos miles Seremos miles Y más y más Y más Y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más Y más Y más Y más A través de la gran oscuridad Y más Y más